El comisionado del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, la INAI, Francisco Javier Acuña, aseguró que no se deben tomar fotografías ni solicitar el INE a los adultos mayores que acuden a recibir la vacuna contra el COVID-19. Comenzamos. No es correcto ni debido que se tomen fotografías a los adultos mayores que acuden a vacunarse contra el COVID-19, consideró el doctor Francisco Javier Acuña Llamas comisionado del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, INAI. Por esta razón, el organismo solicitará una reunión urgente con la Secretaría de Gobernación para advertir sobre los riesgos que se conden al solicitar la presentación de la credencial del INE y la toma de fotografías durante la aplicación de las vacunas. Para qué se necesita, no debería de necesitarse, no es prioridad, no es correcto, no es debido, incluso las dos cosas son esquemas invasivos. Dijo durante una entrevista con Aristegui en vivo. Levantar datos personales, recabar datos personales por ley es un asunto que debe respetarse con absoluto rigor, tanto por las autoridades públicas como cuando lo hacen también los particulares. En este caso, estamos hablando de las autoridades. Este ejercicio de vacunación necesita cumplir con un elemento fundamental que es el aviso de privacidad que se le tiene que dar a cada persona a la que se le pida cualquier dato. Detalló. Acuña distingue entre el registro en la plataforma MiVacuna, donde se solicitan una serie de datos personales para acceder a la vacunación y aquellos que se piden en el momento de efectuarse esta. Tomar fotografía al rostro del vacunado no es correcto, es desproporcionado y no tiene sentido alguno. Se manifestó de acuerdo con que se solicite la clave única del registro de población, la CURP, para que exista certeza sobre a quienes se les vacunó. No obstante, esta se puede anotar manualmente en un papel. Otra cosa es que se le haga una copia o se fotografíe la credencial del lector y peor es que se tome una fotografía al adulto mayor a cortísima distancia. Además, se dice que obligándole, por supuesto, a quitarse la mascarilla para que lógicamente sea identificable el rostro, mencionó. Pues esta es una queja a nivel nacional. Vamos a ver si efectivamente el INAI consigue que se cambie esta práctica. Bueno amigos, yo con esta me despido. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!